En una brillante participación, el deportista nariñense Jersey Andrade, representando a Colombia en este certamen orbital del BMX, obtuvo un brillante cuarto puesto en el desarrollo de la Copa Cumplida en Tierras Europeas. Jersey, que cuenta con el apoyo de su padre, don William Andrade, un importante empresario de nuestra capital, y su familia, ha tenido con logros propios una excelente participación en el deporte del bicicross, no solo en representación de Nariño, sino de Colombia. El próximo propósito del gran campeón será estar nuevamente en una cita orbital en esta modalidad.